¿Por qué Germán? Pues además de las razones que he explicado, que creo que serían suficientes, sino porque también conoce la Liga ACB. Él de los 20 años que ha sido responsable de la gestión del Ipuzcoa Vázquez, 16 han participado en la ACB y 4 han participado en la LED. Es una persona que tiene la experiencia suficiente, no solamente de las dos ligas, sino también del conocimiento de este deporte. Y para nosotros nos parece que es la persona idónea. Y a partir de ahora, él es el responsable del club y los demás estamos aquí, como bien él sabe, para colaborar. Lo único que se me ocurre es la gratitud por lo que supone y espero no defraudar nunca esta confianza que ha depositado el presidente desde el principio. Además, fue muy claro, él confiaba en mi gestión. Yo soy el responsable de lo que ocurra a partir de ahora y tengo la libertad para gestionarlo de la forma que lo consideré más oportuno. La verdad es que mi primera impresión ha sido excelente. Creo que hay unos profesionales muy buenos, con una motivación y con una predisposición personal y profesional que va mucho más allá de lo que son las obligaciones laborales y profesionales. Y realmente creo que estoy rodeado de buena gente y buenos profesionales. A mí me gustaría que en cantera hubiese equipos femeninos. Yo creo que es un tema que debemos afrontar. Igual que tenemos en la cantera equipos masculinos, debe haber equipos femeninos. Y por otro lado, también a mí me gustaría impulsar un equipo, un grupo de deportistas con discapacidad. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que estar involucrados. Y que si para algo existe el deporte, es para acercarnos a la sociedad. Queremos competir, queremos estar lo más arriba posible, queremos que el Fernando Martín esté lleno, que la gente venga con ilusión a ver los partidos. Y ese va a ser nuestro objetivo a partir de septiembre. Y para eso nos toca trabajar duro este verano para sentar las bases del proyecto. Nosotros lo que buscamos son muy buenos entrenadores, no necesariamente el mejor, porque el mejor entrenador es muy difícil de encontrar o decir quién es el mejor. Pero sí buscar el mejor entrenador para ese momento, para el club en concreto.